Todo su malestar en cuanto a la atención y a la actividad que se está desarrollando en el puerto, tanto por la ASPB como por la terminal portuaria de Arica. Es un callejón sin salida en el que estamos como país dentro de lo que marca el comercio exterior. ¿Por qué? Porque obviamente existe una dependencia portuaria, existe una dependencia en la administración del puerto y no se encuentra solución, no existe voluntad por parte de la terminal portuaria de poder generar y viabilizar la operativa dinámica del comercio exterior. ¿A cuánto ascienden las paredes actualmente? Bueno, nosotros en esos 15 días que hemos sufrido el secuestro de la carga boliviana, se ha hecho un cálculo estimado de 1.350.000 dólares. Ahora, para reflejar con toda veracidad este monto, estamos esperando los reportes de todas las empresas de transporte que hayan generado erogaciones por concepto de viáticos, estadía, sobre estadía de contenedores, etc. Ahora, sobre esta acción que viene la presencia del impuesto de la TPA, ¿cuándo se prevé el piso de baños de perjuicios y a todas las empresas? Bueno, es un análisis jurídico que estamos realizando, también económico, y esto toma su tiempo porque necesitamos documentar para poder presentar una demanda formal. Requerimos que las empresas de transporte puedan presentar lo que anteriormente les he manifestado, su estado de resultados, giros, envíos de dinero que se ha hecho al puerto para poder sostener el proceso.